La Sabana Santa La Sabana Santa La Sabana Santa Y que viene a decirnos, a indicarnos Que, bueno... Cualmente era la posibilidad del siglo XIII y XIV Con lo cual no podría corresponderse Al siglo cero antes de Cristo Y, por tanto, o al año 33, después del nacimiento De Cristo Pero, claro, tenemos como elementos Que la Sabana Hace como una especie de negativo Sí, exactamente Se descubre posteriormente, no por la NASA, porque eran miembros de la NASA, pero por iniciativa propia, se ponen a investigar y a través de un aparato unido a un ordenador descubren que esa imagen es tridimensional. La estamos viendo en pantalla en este momento y como podemos ver que, como dice, yo además tengo aquí unos datos súper curiosos, que me puedo ver textualmente a ellos, que es, como decía también, lo hablaba la semana pasada, Fernando Jiménez del Oso, decía que nuestra teoría, que posiblemente esto puede ser una radiación muy brusca y muy intensa, una radiación que además, según los experimentos llevados a cabo por Montpellier, y en este caso en una central nuclear, Bautista Reina, especialista en medicina nuclear, descubre esta cara, estas caras tridimensionales. Y dice, de ser así, como el experimento en aquel momento cuando estaba amortajado, pues supuestamente es cuando se tuvo esa brusquedad de esa energía radiactiva que formó el cuerpo físico, el planiferio, en esa sábana santa. Puede ser, como dice Fernando Jiménez del Oso y digo, algo demasiado fantástico, absurdo, disparatado y posiblemente real. ¿Por qué? Porque ese cuerpo realmente no era simplemente un cadáver, sino un cadáver muy especial de un ser, supuestamente, el Hijo de Dios. Entendemos que hay algunos datos que nos llevan a creer casi al 100% que se trata de la sábana que cubrió a Jesús en el momento de su muerte. No solo esas pruebas, sino, lo hablábamos la semana pasada sobre unas pruebas científicas y disfrutables, es que era el tema de la pariología, que es la disciplina de los polen, los granos de polen que aparecen. Aparecen ocho granos de polen de la época de Palestina, incluso en el siglo XIII y XIV ya estaban descatalogados esos polen. Incluso no existían, lo que quiere que nos remite a la época de Palestina cuando Jesús estaba vivo. Y hay que también entender que, bueno, que esa imagen de Jesús en la sábana se queda posiblemente por el efecto de la resurrección. Se produce como una especie de flash muy, muy, muy intenso que deja que se vean ahí las marcas. Sí, una brusquedad que parece ser energía radiactiva desconocida, que en aquella época no vamos a entroncarlo con historias que Juanjo Benítez nos cuenta sobre Yahvé y esa supuesta nave, que posiblemente muchos de los vestigios que hablan en los Evangelios y en la Biblia, lógicamente nos encontramos que posiblemente esas visitas de ese supuesto Yahvé a lo mejor no eran, sino supuestos seres de otros planetas. Bueno, pero simplemente hay que decir, lo que no quiero yo es en estos momentos desviar la atención de nuestros telespectadores. Julio, hay un dato muy importante, es este artículo. Exactamente, ahí es cuando se rezan las vestiduras, la iglesia, en el año 1998, cuando salen las ataciones del cabrón XIV diciendo que la Segunda Santa no data del siglo Cero, lógicamente. Julio, crea revuelo, crea revuelo esta noticia. Lógicamente da respuesta que los escépticos dicen, ahí está la prueba de que no existió Jesús o que la Sábana Santa no es real. Y luego la iglesia, lógicamente, pues dice que eso no es veraz. Sin embargo, lo que nunca se descarta es que efectivamente la persona que fue envuelta por esa sábana, que se conserva como sábana santa en Turín, sí que tiene las marcas de la crucifixión de las muñecas, se le puso un casco de espinas, que en el costado derecho lleva la marca de la lanza. En el costado derecho, lógicamente, que llega hasta la quinta y sexta vértebra, quiere decir, la tradición nos está hablando, lógicamente, 120 o más de latigazos que prueba también en la sábana. Es el vestigio de la Sábana Santa, lógicamente, por delante y por detrás de un cuerpo físico que mide un metro ochenta y uno y que pesa noventa kilos. Ahí nos está también dando respuestas sobre la tradición, lo que nos habla en los evangelios, lo que le ocurrió a Jesús. Julio, hay unas cuestiones muy curiosas que yo quería traer nuevas aquí, que incluso compañeros como Jesús Callejo y Javier Sierra, hace unos años, publicaron un libro donde hablan de supuestas más de treinta sábanas santas que recorren el planeta. Sábanas santas que eran falsas, muchas de ellas pintadas por pintores populares de aquella época del siglo XII, X, y hay incluso una teoría que se habló de esta sábana santa, la de Turín, que podía haber sido, ¿quién? Está ahora de moda Leonardo da Vinci, y yo he estado encontrando incluso datos y testimonios curiosos que podía haber sido Leonardo da Vinci el que pintó esta sábana santa. Y que él se autó, como vemos en algunos cuadros, el cuadro de la famosa cena que tanta polémica está dando sobre el código de Dan Brau, el código da Vinci, que supuestamente se autopintó en esa cena, en esa última cena de Jesús. Y también se abran datos, se le ocurrió un momento determinado que podía haber sido Leonardo da Vinci quien pintó esa sábana santa de Turín, que es la más veraz de todas esas trentas que aparecen en todo el mundo. Y luego aparece una cosa curiosa muy cerca de Madrid, un pañuelón, que es el pañuelo que supuestamente María Magdalena le dio cuando la bajaron para limpiarle toda la sangre. Ese pañuelón se encuentra en Toledo. Parece ser, aquí tengo algunos datos, de esa reliquia que se trata del pedazo de tela de lino, con cierto número de manchas conservado, como digo, en la Catedral de Oviedo. Y también, como Javier Sierra, Jesús Callejo y otros investigadores, dan también, como veraz, ese pañuelón tan curioso que se encuentra a pocos kilómetros de Madrid. Muy bien, querido Julio, ¿nos recomiendas de la mano de Nautilus alguna publicación para estos días? Para estos días, aquí tengo dos publicaciones muy curiosas, que es, entre ellas, La cara oculta de Jesús. Con este libro se inauguró la famosa Puerta del Misterio, la colección que dirige, pasa que desaparecido, Fernando Jiménez del Oso. Y La cara oculta de Jesús, Mariano Fernando y su resto historiador, habla de cosas muy curiosas, de las relaciones sentimentales supuestamente que tuvo Jesús, de si murió en Cachemira, parece ser que allí se encuentra enterrado en Cachemira, restos de Jesús. Bueno, y el recorrido que desconocemos de Jesús es una gran parte de su vida, que parece ser que estuvo en Egipto, en Oriente, incluso en Francia. Y esta es una lectura muy curiosa para gente que quiera estar abierta a nuevas teorías sobre la vida de Jesús, realmente. Muy bien. Otro título para estas fechas tan especiales es Enigmas del Cristianismo, de un paisano tuyo, José de Gorgio González, que es periodista, vive en Tenerife, y él habla también de cuestiones muy curiosas desde la Sábana Santa de Turín, desde el Arca de la Alianza, de videntes y profetas, de la Iglesia, de muchas cosas, incluso del diluvio universal, que también habla dentro del libro. Yo creo que son dos lecturas apasionantes para estas fechas tan especiales como son la Semana Santa. Para ir también, bueno, pues otra forma de unos religiosos irán a misa, otros religiosos o otros interesados en la religión leerán este tipo de lecturas también muy curiosas. Lo cierto es que con Nautilus aprovechamos y descubrimos muchos enigmas que quedan por resolver, y siempre bajo las investigaciones, los parámetros que nos brinda nuestro querido Julio Barroso. Julio, muchísimas gracias. Aquí viene un tema también apasionante. ¿Cómo hacer realidad los sueños? Que va a ser también muy curioso. Lo veremos la próxima semana. Yo de todas maneras me quedo con Famosos al descubierto. Es también una producción, una publicación de Nautilus, y hay que ver lo que nos cuenta aquí Julio Barroso, la de Famosos que cuentan sus experiencias paranormales. No se lo pierdan. Ediciones Nautilus les ha ofrecido enigmas al descubierto. Vamos a regalarles un crucero.